Ahora vamos a recibir la palabra Ponga su espíritu en ese modo Quiere decir que poner las copas boca arriba Para poder recibir lo que el Señor tiene Yo sé porque verdad He escuchado lo que el Señor va a decir Hoy y sé que el Señor nos va a hablar Porque durante la semana Que estaba preparándose Dios nos habló a nosotros Así que prepare su espíritu Prepare sus oídos La palabra de parte del Señor Amén Recuerde no trate de moverse mucho Porque un momento que usted se mueve Se pierde una bendición O puede provocar que otro pierda la bendición Amén Así que tranquilito ahí Y vamos a recibir A Brisney Kenton Con la palabra esta noche Amén Así que Dios te bendiga Gloria a Jesús Y a su nombre Y a su nombre ¿Cómo se sienten? En victoria ¿Cuánto pudiera sentir la presencia del Señor? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo está aquí? Amén Thank you Jesus Denle un aplauso al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo de Dios Aleluya Aleluya En esta noche de hoy le puse como tema De la mortandad a la vida De la mortandad a la vida ¿Qué quiere decir yo con eso? Quiero empezar leyendo en Juan 8.36 Que dice Así que Si el Hijo os libertare Seréis verdaderamente libres Si quien os libertare El Hijo ¿Quién es el Hijo? Jesús Quiero ir de un prontito Quiero que vayamos a Mateo 8 Mateo 8 Del 1 al 3 En el nombre de Jesús Cuando descendió Jesús del monte Le seguía mucha gente Y aquí vino un leproso Y se postró ante él diciendo Señor si quieres puedes limpiarme Jesús extendió la mano Y le tocó diciendo Quiero Quiero Se limpio Y al instante Su lepra desapareció Quiero que aguanten eso Ahí Mateo 8 1 al 3 Pero también vamos a seguir Con Lucas 5 Lucas 5 Lucas 5 Lucas 5 12 al 13 Sucedió Sucedió que estando Él en una de las ciudades Se presentó un hombre lleno de lepra El cual viendo a Jesús Se postró con el rostro en tierra Y le rogó diciendo Señor Si quieres puedes limpiarme Entonces extendiendo él la mano Le tocó diciendo Quiero Se limpió Se limpió Y al instante La lepra se fue De él Último que leemos Para luego seguir Marcos 1 Del 40 al 42 Marcos 1 Vino a él un leproso Rogándole En cada la rodilla Le dijo Si quieres puedes limpiarme Y Jesús Teniendo misericordia de él Extendió la mano Y le tocó Y le dijo Quiero Se limpio Y así que él Hubo hablado Al instante La lepra se fue De aquel Y quedó limpio Me llamó la atención También cuando lo leía En la versión Nueva Nueva versión internacional Lo voy a leer El mismo Pero en la nueva versión Que dice así Un hombre que tenía lepra Se le acercó Y de rodillas Le suplicó Si quieres puedes limpiarme Movido a compasión Jesús extendió la mano Y tocó al hombre Diciéndole Si Quiero Queda limpio Al instante Se le quitó la lepra Y quedó San Que me llamó la atención Aquí Que Jesús dice Que se movió En compasión Se movió En compasión De lo que quiero hablar En el día de hoy Es que muchas veces Acarreamos Llegamos como carga Muchas lepras En nuestra vida La lepra del pecado La lepra de falta De perdón La lepra de la incredulidad Diferente tipo Diferente tipo de lepra Y hay muchas veces Que ni siquiera podemos Distingir O darnos cuenta Que estamos siendo Afectados por la lepra Porque también Se contamina Como saben El leproso Puede contaminar a otro Hay un dicho por ahí Que no es cristiano Pero dice Dime con quien andas Y te diré quien eres Si te juntas con leproso Terminas como leproso Al menos que Dios te dé Una orden Donde el leproso Y sacarlo Del grupo de leproso De donde se encuentra Pero muchas veces Acarreamos con Con ¿Cómo se dice? Con leprosy Con cosas Con lepra Muchas veces Acarreamos con lepra En nuestra vida Y no sabemos Que hacer muchas veces Con ella Y hasta el más santo El que más se cree Que lo tiene todo Que no le hace falta nada Dios De una u otra manera Ya se sabe Oye Te está empezando una lepra Antes de que sea expuesta Antes de que sea ya Que tú no la puedas ocultar Pero estoy diciendo con tiempo Para que lo arregles desde ya Porque la lepra Empieza de a poquito Y quizás tú pudieras Cubrirlo con un sweater De momento Porque empieza de a poquito Pero si no le llegas rápido Estoy hablando En el mundo espiritual Si no le llegas rápido Si no corta con eso rápido La lepra crece A un nivel Que ya es imposible De ocultar Así es el pecado Al principio Lo puedes ocultar Pero va a llegar un momento Que va a ser imposible Que la gente no se dé cuenta Del olor a mundo Que traes Del olor a pecado Que traes Del olor A lo que no le agrada Al Señor Que traes Porque va a ser imposible De evitar Que se refleje en tu vida ¿Qué quiere decir La palabra inmundo? Busqué la definición Y dice Que está muy lleno De basura O suciedad ¿Qué quiere decir impuro? Que tiene mezcla De otra cosa O no conserva Su naturaleza original O sea que está contaminado Contaminación física es La contaminación física Es la presencia En el ambiente De cualquier materia O energía Que afecte La calidad funcional Del mismo ¿Qué es ser indigno? Que no es merecedor De lo que se expresa ¿Por qué le digo todo esto? Porque el que está leproso Es inmundo Impuro Está contaminado Y se siente indigno Si no sabían En la antigüedad Los leprosos andaban Con una campanita Como han escuchado Muchas veces Anunciando Oh, denme en paso Inmundo soy Inmundo soy Porque el que lo tocaba Instantáneamente Quedaba con la lepra Quedaba contaminado Y él iba por ahí Inmundo soy Inmundo soy O sea Por obligación Tenía que identificarse Imagínese Que usted tuviera que Identificarse Con el pecado Que lo está acarreando Imagínese que fuera Permiso Por aquí viene una Llena de pornografía Por aquí viene un alcohólico Por aquí viene un vicioso Por aquí viene un chismoso Un mentiroso Permiso Eso es lo más humillante Que un ser humano Puede sentir Instantáneamente Los santurrones Se aíslan Instantáneamente Nadie quiere saber de ti Nadie se quiere juntar contigo Porque tú eres un Leproso Estás lleno de Pecado Estás lleno de maldad De falta de perdón Estás acarreando Con lo que no le agrada Al Señor Imagínese que tuviera Que identificarse así La cosa fuera diferente No cuidáramos más ¿Verdad? Por la vergüenza El bochorno De no pasarlo Delante de la gente Quiero andar rápido Porque sé que el tiempo Es corto El que tocaba Al leproso O al que el leproso Tocaba Quedaba instantáneamente Contaminado Y como le acabo De decir La lepra También lo que atrae Es aislamiento Y soledad El leproso Vivía alejado De la sociedad Vivía en cuevas En otro tipo De campamento No podía estar Junto con los Con los sanos Por ponerle ese nombre Tenía que estar Completamente aparte O sea No podía compartir Ni con su esposa Ni con sus hijos Ni con sus padres Ni con amigos Con nadie Tenía que mantenerse En ese grupito En ese club En ese club De leproso Ahí era donde Él podía estar Pero no podía Juntarse con los sanos La lepra Causa llagas En la piel Daño neurológico Debilidad muscular Que empeora Con el tiempo La persona con lepra Era declarado Impuro Como le acabo De decir Lo tengo aquí escrito Tenía que identificarse Públicamente Era aislado El leproso Le enviaban a vivir Fuera del campamento Se le prohibía Ir al tabernáculo O al templo Así como un leproso Era declarado inmundo Y desterrado Del campamento de Israel La ley declaraba Al hombre inmundo E indigno De vivir en la presencia Del Señor O en el cielo El leproso Era un hombre vivo Pero muerto Así hay muchos cristianos Que viven como vivos Pero en realidad Están muertos I'm sorry Me pasó como le pasó A mi esposo El domingo Este mensaje Lo tengo Desde cuando la pandemia Yo pensaba Que se le iban a dar A la muchacha De la alabanza y adoración Pero llegó el momento Cuando el Señor Yo dije Señor En el momento que sea preciso Y eso es lo que me daba Me daba confirmación Y confirmación Prendía el televisor La lepra Prendía aquello Tal cosa Prendía Y yo Pero que está pasando Y me decía mi esposo Tú quieres que Dios Te hable más claro de ahí Predícalo ya Entonces aquí estoy En la voluntad Del Rey de Reyes Y señores Señores Quiero hacer una cláusula Este mensaje No solamente para ustedes Es para mí también Ok Para todos No diga Ah no Fulana no vino hoy Wow Ese mensaje para aquella No, no, no No pensemos así Ese mensaje para usted Y para mí Ok Gloria a Jesús Aleluya Se desarrolla de tal manera Que ya no puede ser Ocultado Todo el mundo Se iba a dar cuenta Se iba a evidenciar El que tocaba al leproso No sé por qué lo repetí aquí Pero amén Jesús extendió su mano Ah ya sé por qué Esta me gusta bastante Jesús se movió a compasión Usted cree que si usted Andara con una campanita Por ahí Soy adúltero Soy fornicario Soy esto Alguien se va a mover a compasión Ay hombre Ven acá Ay bendito ¿Verdad que no? Pero Jesús Se movió a compasión Miró más allá No miró el pecado No miró nada Se movió a compasión Y dijo Wow Wow Y no solamente ahí Sino que Extendió su mano Esa gente impura Inmunda No se le podía poner la mano El que vieran Poniéndole la mano Instantáneamente lo apartaban Y no querían saber de él Jesús Fue Vamos a decir Tuvo osadía Era una persona osada Porque se atrevía Que eso Eso es un espíritu Que todos necesitamos aquí El espíritu de osadía De atrevimiento Él por encima De lo que dijera la gente Por encima de los santurrones Por encima de quien sea Él extendió su mano Y sanó su lepra ¿Sabes qué quiere decir eso? Que no importa Cuán sucio tú te sientas Cuántas veces haya caído Te haya dado vuelta En el lodo En el fango Aún así Él te recoge Aún así Él te levanta Aún así Él te limpia Lo que no hace Un ser humano Lo hace el Rey de Reyes Y Señor de Señores Si es para Cristo Hacerlo más fuerte Aleluya Me imagino los religiosos Que dirán Ay, ya se contaminó Y eso que dice Ser Hijo de Dios Bueno ¿Qué ejemplo está dando? Pero Jesús Es que Jesús es la luz Y la luz disipa Desaparece toda tiniebla Así que no hay enfermedad No hay tiniebla No hay nada Que pueda tocarlo a Él Que pueda hacerle daño a Él Que lo pueda contaminar O contagiar a Él Al contrario El que lo toque a Él Termina limpio Ahora le voy a describir La lepra Por un doctor Llamado Thompson Que era cristiano Del siglo XVIII Y fue a ver unos leprosos En el oriente Él escribió su experiencia Y lo que vio En ello Y lo que le pasaba A cada leproso En ese lugar Pierden el cabello De la cabeza Y de las hijas Las uñas se pudren Se aflojan Y se caen Los nudillos De los dedos De las manos Y de los pies Se secan Y se desprenden lentamente Las encías Se contraen Y los dientes Se caen La nariz Los ojos La lengua El paladar Se consumen lentamente La voz Viene de la garganta Que venía de la garganta Ya no es de la garganta Sino de la nariz Y es ronca Su piel se seca Hasta hacerse Insensible La cara de ellos Es como un tizón Que se va apagando Es verde Y en el fondo Es blanco En la parte superior Las orejas Se ponen hinchadas Y rojas Porque son laceradas Y comidas Por la úlcera La lengua del leproso Es negra Y llena de surcos ¿A qué espíritu Le recuerda eso? Lengua negra Lengua mentirosa Lengua de chisme Lengua de división La nariz Casi desaparece Porque se pudre El cartílago Y da mal olor La temperatura Sube tanto En el leproso Que si sostiene Una manzana Por más de una hora Esa manzana Se termina secando O sea En otras palabras El leproso Era deforme Total Deforme Ediondo Perdió su atractivo Lleno de insensibilidad Se estaba consumiendo En vida ¿Saben que así le pasó A María? Y lo tengo por aquí En números 12 1 al 16 Lo puede leer en su casa Ya que sé que no dará Mucho tiempo Pero María murmuró Contra Moisés Y Dios la castigó Con lepra Y tuvieron que apartarla Por 7 días Así hay pecado Que Dios te da chance Y te da chance Y te da chance Pero cuando te ala la cuerda Nunca puede decir Que Dios no es misericordioso Porque bastante misericordia Ha tenido con nosotros Pero llegó el momento Que Él tuvo que apartarte Enviarte a una lepra Ya no de pecado Sino un castigo De parte de Él Para llamar tu atención Porque te ama Gloria a Jesús Un aplauso Al Espíritu Santo Aleluya Un hombre así De destruido Llegó a buscar a Jesús Un hombre así Como el leproso Que acabamos de leer En estos tres libros Mateo Marcos Y Lucas Un hombre así llegó Ya que no podía fingir Era evidente El pecado Sobre Él No solamente físico Sino también espiritual Él estaba lleno De lepra Era espantoso Porque a veces La lepra física Como le dije Se puede evidenciar Pero a veces La espiritual No todo el mundo Puede percibirla Al menos que esté viviendo En el espíritu Muchas personas Pueden tener apariencia De santidad por fuera Pero por dentro Están completamente Podridos Lleno de pecado Lleno de letra De lepra ¿Por qué? No quieren saber Del hermano Oigan al hermano Hablan mal del hermano Hablan del pastor De los líderes Forman división Forman chisme Contiendan Y aún así Profesan ser hijo de Dios Aún así Dicen ser santo Por fuera Se parecen ángeles Pero por dentro Están llenos de lepras Gloria a Jesús Aleluya Los leprosos Tenían su propio Vamos a llamarle Club O grupo de leprosos O confraternidad De leprosos Así hay hijos de Dios Que de pronto La lepra le llega Y no se le nota tanto Como le dije Vienen a la iglesia Escuchan el mensaje Pero su olor a mundo Se afirma Su manera de hablar Su vida desorganizada Destruida Así como Lázaro Su vida ya apesta Donde él vaya Se sabe que ya no hay Olor de vida Y el olor de vida Es Cristo Y donde no hay olor de vida Lo que hay es olor a Mortandad Gloria a Jesús Aleluya Algunos dirían No, si ya yo estoy destruido ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer Dios conmigo? Si ya se nota que estoy mal Se sabe que soy un vicioso Un pecador Que solo digo malas palabras Que vivo aflafemando Tentando en contra de Dios Pero si usted quiere salir de la lepra Usted tiene tiempo todavía No hay excusa Para seguir en ese pecado Como le digo muchas veces A la persona No es lo mismo Tú caer Y quedarte en el suelo Que levantarte del polio Y por encima de todo Seguir caminando Aunque te digan sinvergüenza Sí, pero mi mamá me perdona Y me voy a levantar Porque lo que le encanta Al enemigo Es que cuando tú caigas Te destruyas en el fondo En el lodo Y te mantengas ahí En esa tristeza En ese dolor Y ahí, ahí, ahí Y te voy a mantener Ahí, ahí, ahí Porque no quiere que te levante Sino que te sigas consumiendo Por esa lepra Y esa lepra Trae otras lepras Y otras cosas Que no le agradan al Señor Pero el Espíritu Santo de Dios Quiere que tú te levantes Victorioso Un ejemplo De otra persona leprosa Era Anamán Como ustedes conocen Él era un hombre victorioso Un gran guerrero Pero leproso ¿De qué nos vale A nosotros tener Títulos De pastores Ministros Evangelistas Apóstoles Adoradores Danzarinos Estamos llenos de lepra Por dentro ¿De qué nos valen Los títulos? Los títulos no nos salvan Los títulos No nos llevan al cielo Los títulos Una persona puede estar Usando un título Para formar como una coraza Para que no se den cuenta La pudrición que tienen por dentro Imagínense Anamán Un hombre guerrero Victorioso Con un sinnúmero de cosas Por acá Pero leproso Así lo dice la Biblia Pero leproso Quizá no estaba como El de Lucas 5 Que estaba lleno de lepra Quizá él podía esconderlo A través de lo que Él se ponía Para ir a la guerra Pero él y su esposa Y los que lo conocían a él Directamente sabían Que él estaba lleno de lepra Por encima de su uniforme Por encima de su victoria Por encima de su título Estaba lleno de lepra Pero ¿Qué pasó? El Señor Jesús Usó al profeta Y le dijo que se lavara Siete veces en el río Y él se enojó Él se indignó Dios mío Mira donde me mandan Es como que le digan a usted Oh, ¿Usted quiere su libertad? Vaya al río Hudson Allá donde tiran Toda esa basura Y todas esas cosas Y zambúllase Y usted Oh, Dios mío Pero es a tu manera O la manera de Dios Por algo el Señor Lo está enviando a hacer eso Si Dios le dice Que haga algo Hágalo Aunque parezca una locura Dios lo que quiere Es más obediencia Que sacrificio Tú puedes estar ayunando Señor Pero si yo he ayunado Y he hecho silicio Por siete días Por siete meses Por una cantidad de tiempo Y no he comido Ni he tomado nada ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado Es que tú estás buscando Tus métodos Por tu propio Tu propia voluntad No estás siendo obediente Y si veía Él te dijo Yo lo que quiero Es que tú me hagas Esto No, pero tú quieres hacer más Porque tú crees que el sacrificio Es lo que va a mover a Dios Y a Dios lo que mueve Es la compasión Y la obediencia Gloria a Jesús Un aplauso al Espíritu Santo Aleluya Muchos venimos a la iglesia Y aún siendo cristianos Infortunadamente Siguen en la pornografía Escuchando canciones Llenas de lujuria Hermano Como me pasó a mí En este día de hoy Señor Jesucristo Ustedes saben Lo que son ocho horas Con reggaetón 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 Pero lleno de lujuria No cualquier reggaetón No Lleno de lujuria Y yo decía Oh my God Dios mío Pero hasta la cuanta es Y era una tortura total Y yo Dios mío Ayúdame Pero qué es esto Y en una Ay Dios mío Pero Y tú esas palabras Pero las seguían poniendo Ay a mí se me olvidó Que briné cristiana Y se reían Pero las seguían poniendo Y yo gracias Señor Gracias Espíritu Santo Tú sabes lo que vas a hacer con ella Oren por mí por favor Así hay muchos cristianos Que cuando ponen la musiquita Siguen por ahí hasta la canta Y se la saben de arriba abajo La cantan de arriba abajo Y no cualquier canción La canción es llena de mala palabra De lujuria Que lo que te lleva es a pensar Wow Esa canción me recuerda Cuando yo estaba en el mundo Que salía con fulano de tal O salía con fulana de tal Esa era la canción de nosotros Y te lleva a otro pensamiento Y otras cosas Que terminas tú llamando A la persona del que el Señor Te liberó Dios termina sacándote Una relación que no te convenía Y tú por esa canción Por estar buscando O mirando la fotita Porque hay muchos Que todavía tienen fotos De ex Video de ex Video y fotos De personas Que no son del agrado de Dios Esa es una lepra No puedes quitarlo Tú dices No, no What if ¿Qué tú haces con esa foto? ¿Qué tú haces con esos videos? ¿Qué tú haces con esa profanidad Que tiene en el teléfono? Con esas cosas que hacías antes Que de vez en cuando te gusta Mira, wow De verdad que yo era una dura Un duro antes Mira lo que yo hacía No, no Pero el Señor me libertó Pero por qué te jactas Hablando de eso Y gozándote de lo que el Señor Te libertó Eso es una gran diferencia Dale un aplauso Al Espíritu Santo Para romper el hielo Por lo menos Hey Recuerden La palabra para Los dos No estoy hablando A nadie en específico Me estoy hablando a mí también Pero si le cayó Tranquilito Gracias Señor Gloria a Jesús La lepra Hay veces Le voy a contar la historia De un monito Que escuché a través de una persona Había un monito No sé dónde No me pregunte Pero había Había un monito Que le pusieron una trampa Era un coco ¿Verdad? Y le pusieron dulce adentro Y el monito entró a la mano Y agarraba el dulce Pero Y no quería soltarlo Y venía el cazador Y el monito ahí Grite, grite, grite Pero loco Ay Dios mío Que no me quieren Que yo quiero salir de aquí Quiero salir de aquí Pero no soltaba el hendi No soltaba el dulce Que tenía que soltar Así hay muchas personas Que Dios los llamó a ser hijos Son ovejas de Cristo Pero con complejo de mono Porque entran la mano Ven la tentación Y dicen Ay que esta tentación Mentira amarrada Mentira del diablo Usted es que está atado Amarrado Aferrado a esa tentación El monito estaba aferrado A esa tentación Él podía Así como entró la manito Él podía Hacer así Y saque la mano Así mismo pasa con nosotros Muchas veces Y tanto que nos quejamos Y criticamos Al pueblo de Israel Wow El Señor le abrió el mar En dos Le hizo este Y aún así murmuraron Y aún así este Y el otro Lo mismo hacemos nosotros Y hasta peor Hasta peor Hasta peor Dios lo que quiere Es que suelte eso ¿Quién te está forzando A ti a tomar alcohol? ¿Quién te está forzando A ti a que fume? Usted es el que va a la tienda Deme tal cigarrillo Deme tal bebida Deme tal cosa Quiero esto Y usted la compra Nadie se la está comprando Al menos que usted se la pida Nadie lo está forzando Usted quiere Porque le gusta Y ahora lo que el Espíritu Santo Le está diciendo a usted Y a mí Suéltalo Porque yo quiero limpiarte Suéltalo Porque quiero arrancar Esa lepra de ti Suéltalo Porque quiero bendecirte Suéltalo Porque no te conviene ¿Cuánto dicen amén? Ok Así también El Señor está llamando a muchos Al que salgan del grupo De los leprosos ¿A qué me refiero Salir del grupo De los leprosos? Hay veces que ustedes saben Que hay amistades Que no convienen Que supuestamente Dicen llamarse cristianos Pero de cristianos No tienen nada Aunque se vista Aunque sepan la palabra De arriba abajo De memoria Aunque hagan Aunque sanen Aunque reprendan demonios Aunque digan tener autoridad Aunque tengan lo que sea Pero están llenos de lepras ¿Qué me baso con esto? Yo en mi Lo iba a dar más para adelante Pero sentí darlo ahora Yo fui una persona Que conozco al Señor Desde los 10 años Siempre desde pequeña Yo tenía como esa cosa Como con Dios Aunque no sabía muchas cosas Pero tenía como esa conexión Y así hablaba con él Y lloraba y así Y cuando No estaba con mi papá Y mi mamá Yo lloraba en la noche Hablaba con Dios Y le escribía cartas A veces mi mamá Y mi papá Le preguntaban a mi tía Y dice ¿A verdad que ella está Escribiendo eso? Porque ella escribe Como una adulta Como que si alguien Me hizo la carta Pero era como que El sentimiento Yo le expresaba Siempre me ha gustado escribir Lo expresaba así Como tan detalladamente Y tan cosas Que ellas no podían creer Que una niña de 7, 8 años Podía escribir todo eso Pero me acuerdo yo Que yo venía acarreando Un tipo de lepra Y era el tipo de lepra Como de rechazo Como de falta de amor De una persona que fuera Como sin padre Sin madre Que por mucho tiempo Yo acarrié Con una culpabilidad Con algo que yo culpaba A mis padres Y cuando llegué acá Yo estaba muy feliz De estar con ellos Pero yo decía Wow Si yo hubiera estado ahí No me hubiera pasado X cosas Si yo hubiera estado ahí No me hubieran hecho Lo que me hicieron Cierta persona Cierta amistad O en la escuela O no hubiera pasado A la humillación que pasé Y yo culpaba mucho Y me acuerdo que Una vez Y nunca se me olvida Que aún mi mamá Le dijo a mi esposo En ese tiempo Éramos novios Y le dijo Yo no sé ¿Por qué ella me odia tanto? Así le dijo Y yo dentro de mí Dijo Wow Esa palabra es muy fuerte Porque ella me odia tanto Pero yo tenía como un rencor Una cosa Como me abandonaron Como que El enemigo estaba sembrando Como una semilla Como diferente Me abandonaron Ellos no me querían Porque si me querían A mí no me importa Si teníamos que comer Arroz con huevo Yo lo comía todos los días Y si no había nada A mí no me importa Yo lo que quería era Estar con mi papá y mi mamá Y así le pasan a muchos Así le pasan a muchos Y Yo sé de personas también Que tuvieron que dejar A sus hijos Ya sea en México En otros países Y A veces uno conoce Solamente el lado de uno Pero no conoce El lado de los padres Me senté a hablar Con una señora Que tiene a sus hijos En Perú Y ella y yo llorábamos Porque yo le contaba A ella Mi sentimiento De mi lado Y ella me contaba El sentimiento de ella De su lado Y yo decía Wow Pero míralo ahí Lo que es el sacrificio Que uno no ve De los padres O sea El tener que salir O sea Tú tienes que estar Bien desesperado Para dejar a tus hijos En otro país Y venir acá Tú tienes que estar Desesperadamente Buscando ayuda Para venir para acá Buscando algo mejor Para tus hijos Y luego escuchar El que era pastor De nosotros Decirme Oye A mi hermano Lo dejaron allá Yo vine a conocer A mi hermana A los tres años Yo hasta escribía Ay estoy loca Por conocer a mi hermana Mami yo te voy a ayudar A cambiar el pamper Ya no Yo te voy a ayudar A cambiarle el pamper A darle la leche Este y este y el otro Y escribí un sinnúmero De cosas Que no se imaginan Que por eso decían Wow Esto no puede salir De una niña De siete y ocho años Pero ese era mi corazón Que hablaba Y mi corazón Seguía sangrando Y yo siendo cristiana Estaba dentro de la iglesia Era como No me abrace No me abrace No me bese No quiero Y eso era una lepra Que yo acarreaba La lepra del rechazo De la falta de amor Del sentirme Que no tenía ni padre Ni madre De que no me querían Que me sentía abandonada Y de esa lepra Fui libre yo Y Mi mamá se acercó a mi una vez Y me dijo Brini perdóname A través de todo esto Por encima de todo lo que pasamos También Dios Reconstruyó mi matrimonio Y yo no lo sabía Muchas cosas pasaron Cosas así también pasaron Otra de la lepra Que yo acarreaba Y fue una de las que más Me dolía Era la lepra De vamos De la religiosidad Ok Cuando le hablo de esto Ahora no estoy hablando Solamente de mí Estoy hablando de El sufrimiento Y las heridas Que me ocasionaron Personas Hacerse sentir más santo Que todo el mundo Y la responsabilidad Que uno sentía Al tener que ser Hijo de pastor Que tenía que ser perfecto Porque si te reías mucho Y eso que es la hija del pastor Si no te ríes Y eso que es la hija del pastor Si hablaste por ahí Y eso que es la hija del pastor Están predicando Son el celular De la hija del pastor Y eso que es la hija del pastor No se imaginan La presión Constante Que yo sentía El hecho de ser Hija del pastor Yo ni siquiera quería decirle a nadie Que yo era hija del pastor Ni en la escuela Ni en ningún lugar De verdad que si Aún de grande decía que no Yo decía Dios mío Líbrame Tantas cosas que yo vi Que yo decía no El ver como religioso Pararse en un púlpito Humillarme Decir palabras en contra Tratando uno De vivir en santidad Yo vivía una vida Que era más Temor a Dios Que amor a Dios O sea en vez de servirle por amor Estaba sirviéndole por temor Viene un profeta Y Dios lo usa así Así asado Y tú vas a ver Que vas a sacar todo el pecado Y era todo el mundo así Y ese día Todo el mundo sacaba La falda más larga Que le arrastraba La más ancha Y la greña más fea Que pudiera sacar ese día Lo más pentecostal que fuera Lo más fea Porque esa es la cosa de ellos Que mientras más feo Más peor Tú te ves más humilde Tú eres una mentira del diablo Esa es una falsa humildad Y ahí va uno así Y encima de eso Ay se me olvidó un día Una pulserita Tiene una pulserita Y yo Estoy ahí Mírala aquí Y me levanta la mano Esta es una bruja Ella tiene esto Que es de hechicería Este es del otro ¿Y qué hicieron la gente En la iglesia? Amén Repréndela Me tiraron piedra Me humillaron Por una pulsera Y así muchos Dentro de la iglesia Me humillaron Porque creían Que yo debía De hacer un papel Una perfecta Un ángel Por ser hija de pastor Y yo acá arriba Con una lepa Que no quería saber De la iglesia ¿Y sabes qué pasaba conmigo? Que muchas de las cosas Ni siquiera mis padres Se enteraban Fuera de la iglesia Entonces yo iba así Me maquillaba Este, este, el otro Fuera de la iglesia Oh mira Ah sí, probé Te lo probé Fuera de la iglesia Oh mira Están bailando allí Bailé Y al otro día Para el servicio Y yo decía ¿Para qué? Como diría aquí ¿Para qué buscar La ayuda de Dios Si ya soy leproso Si todo el mundo Me está viendo Con esta lepra ¿Por qué debería me cuidar? ¿Por qué debería me cuidar Si me hubiera judido Si me hubiera Si soy un don nadie Para ti Si como quiera Me estás juzgando Por más santa Que quiero ser Delante de la presencia Del Señor Una milésima De lo que yo hiciera Ya me mandaban Para el infierno Haciendo grupo Grupo de oración Vamos a orar Para que el Señor Le rompa la cabeza En el altar Haciendo emboscada Haciendo grupo Porque no querían Que yo cantara El temor De que Ay no No puedo tomar Cierta parte Porque van a decir Que me la están dando Porque soy hija del pastor No se imaginan La lucha Terrible Que tuve que enfrentar Ese gigante De la religiosidad Por eso que no me gusta La religiosidad No me entienden Pero yo no me gusta La religiosidad Antes me intimidaban Antes me daban miedo Antes me amedrantaban Antes me humillaban Y yo me dejaba Yo lo aceptaba Sabiendo yo Que no estaba mal Yo decía Ok sí Sí que me reprendan Sí sí está bien Estoy llena de demonios Está bien Estoy llena de demonios Mentira Mentira Y esa lucha Tuve que acarriarla Toda mi vida Así Yendo para la escuela Y para el trabajo Siendo humillada Por los religiosos Mentira Esas son pocas de las cosas Porque hay muchas cosas Que no se pueden Ni siquiera decir Pero es pocas de las cosas Que me pasaron Que no se pueden imaginar Luchando con la religiosidad Luchando por ser hija de pastor Luchando Fue tan tal Que en la escuela Una muchacha me preguntó Oh tú eres cristiana Y yo con coraje La miré a la cara Y dije no Y cualquiera diría Ay Dios mío Rechazó al Señor Le dije ¿Por qué tú me estás preguntando Si soy cristiana? Porque como yo estoy vestida ¿Verdad? ¿Cuántas personas Que están vestidas Así son una hipócrita? Las vi yo en la escuela Besuqueándose con impío En los always Con la falda Arrastrándole Con un moño hasta acá Y besuqueándose Con un impío En la escuela Agarrándose por todos los lados Y la conocían Más sin embargo Otra amiga que yo tenía Que vestía decentemente Porque tampoco Nos vamos al extremo Decentemente Con su pantalón Y todo Decentemente Era la que más ejemplo daba Y ahí empezó mi confusión Yo no entiendo ¿Cuánta hipocresía hay de este lado? Pero de este lado Yo estoy viendo algo diferente Aquí está besuqueándose Haciendo de todo Con muchachos Y esto y el otro Pero este está diciendo No juegue de mano conmigo Primeramente Yo soy cristiana Segundo Yo soy una mujer Y yo me voy a respetar Y yo Espérate Aquí ella no sabe Ni siquiera Dónde está La historia de esto En la Biblia Y esta me está hablando De la palabra Esta estudia la palabra Y se va A la palabra Aquí hay algo Que no concuerda Y le digo Que yo tenía una lepra Con eso Era porque Yo antes le decía A mi esposo Tú a ver Le voy a pedir al Señor Que me dé Un don especial Para yo desenmascarar A todo el religioso Todo el que se levante aquí Lo voy a desenmascarar Y por un lado Será positivo Por un lado Sí Pero por el lado Que yo lo estaba tomando Es que yo había sido Tan herida Que yo quería herirlo más Es como cuando ya Te han herido Que tú quieres Como que Me dolió Yo quiero que te duela más Ese era el punto Ese era el punto No el punto positivo Amén Sí Dios Pece más cara Yo estaba tomando Del punto negativo Y él me decía Oye pero Jesús Tiene compasión De la gente Si tú haces eso Le estás pidiendo Eso al Señor Tú estás siendo Igual o peor Que ellos Porque tú Tienes conocimiento Está bajando Al mismo nivel Que ellos Y yo Oh my God Sí pero que me hirieron Yo no soporto Esa falsedad Y que van Y destruyen a los jóvenes Y hacen esto Y hacen el otro Y a mí me Porque hermano Fueron vergüenzas Que usted no se puede imaginar Yo lloré En mi casa Yo vivía depresiva Esa era otra lepra Que me acarriaba Porque todo va de mano Depresiva Me sentía sola Que era indigna Como se sentía teleproso Nunca era digna para nada Entonces para qué Para qué molestar Con este evangelio Vivía solamente A base de temor No de amor No de amor Como tú le tienes amor A la cosa de Dios Ya yo fui libre de eso Pero eso fueron De las lepras Que me perseguían a mí Fuertemente Y yo dije Es verdad Yo cambié Y dije No señor Si tú tienes misericordia Y tú dices Amemos a nuestros enemigos También voy a tener misericordia Aunque sea duro Mi hermano Porque fue duro Fueron años No fue una cosa de un día Fueron años Fueron años Tengo más cosas acá Pero Donde las puse No voy a seguir leyendo Voy a seguir Dejando a Miguel Por el Espíritu Gracias Espíritu Santo De Dios Un aplauso El Espíritu Santo Para Aquí es Ah eso es Tenía aquí venganza Yo lo que quería Era venganza Tomar la justicia Por mis manos Y no dejarse la vida Como dice su santa palabra O cuando la muchacha Me dijo No Cuando le dije ¿Por qué? Porque como estoy vestida Me dijo No Como tú hablas Como tú actúas Aún como tú caminas Y yo dije Wow Al fin alguien me dijo Algo diferente Yo dije como Wow Thank you Thank you Porque eso es lo que yo buscaba No 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 Por fuera Porque yo sabía la hipocresía que había Por fuera Sino la verdadera santidad Lo que tú reflejas Tú sabes lo que una persona impía Te diga a ti Tú Se te nota que eres cristiana Aún en tu forma de caminar ¿Por qué será que lo dices? Porque hay cristianitas que yo he visto caminando de una manera que Ellas saben que están provocando Ok Las mujeres saben de la manera de agacharse Muchas le encantan agacharse así En vez de agacharse así Ustedes saben Ustedes saben O sin querer un polochecito Que cuando se agachan Ni que les corten Que no saben Ustedes saben Ciertas cositas Hay que se le caer Ay no O de que regándose la falda Una falda cortita Usted sabe Usted sabe Suelte esa lepra Eso es lo que el Espíritu Santo quiere Suelte esa lepra Esa falsedad Suéltela Que todos sabemos aquí ¿Cómo va a ser que tú te vistes De falda Y así de una manera Y en otro lugar va toda ajustada Y cualquiera diría ¿Y eso? Que es cristiana Y tiene razón Como dice la palabra mejor Que si hablan No sean con razón Amén ¿Cuántos saben que se lo dice la palabra? Voy a seguir Porque yo sé que el tiempo Avanza El otro tipo de lepra Ya lo dije Ah La autoconmiseración Porque le digo que esos espíritus Van uno detrás de otro La autoconmiseración Tenerte pena A ti mismo Lástima Oh my God Mira cuánto Cuánto tú estás sufriendo Mira esto Y mantenerte depresiva Como le digo Usted cayó Levántese y siga No se deje En el suelo del enemigo Porque me pasó varias veces Que el enemigo me tenía Tan y tan atada A la depresión Y a todas esas cosas Que venían pensamientos suicidas Y venían ideas Locas a mi mente Que yo decía Esto no es normal Mira cuando tú salgas de la iglesia Tú ves a calle Que pasa mucho carro Ve y párate Y que obligado Te van a tener que chocar Mira Cuando tú vayas al cuarto Agarré yo una correa Me recuerdo yo En la casa Y si no Porque mi mamá llegó en ese momento Aquí no existiera Britney Ya yo me estaba yendo En serio que sí Dios lo sabe Cristiana Dentro de la iglesia Llena de lepra De falta de perdón De humillación De rencor De odio De depresión De autoconmiseración Llega a tal punto Que una vez Me acuerdo que Caí en la cama Y estaba así llorando Y de repente Sentí como que bajé Como un elevador Que baja A todo lo que da No se pueden imaginar A todo lo que da Para abajo Y cuando bajo Me tienen los ojos vendados Yo escuchaba literalmente Al enemigo riéndose Hablando con los demás demonios Tocando tambores Y yo sabía que estaba en el infierno Y era cuchichando Y hablando Y yo Dios mío Sácame de aquí Sácame de aquí En otra Brinqué para una casa Y cuando llego a esa casa Que están llenas De personas encarceladas Que en ese tiempo No la entendía Hasta que tuve Gracias al Señor El conocimiento En la palabra de Dios Y pude entender Que Las cárceles espirituales Y cuando llego a esa casa Y cada persona salía Y decía Yo estoy aquí por esto Yo estoy por aquí Por esto Yo estoy por esto Y yo decía Dios mío Que llego aquí Sácame de aquí Y cuando entro Estás lleno de demonios Y yo voy para allá Para adentro también Para enjaularme Y cuando de repente Se hacen como una atención Como de La gente como de guerra Como la gente del ejército Y hacen así Pum Pero duro en el piso Y dicen Rajen Y hago yo ¿Quién fue que llegó? Y le abren paso Y cuando viene A mí nunca se me olvide Yo le he dicho antes Yo sé que muchos lo saben Y yo sé que era Jesús Entra Jesús Pero esta vez lo vi así Tipo judío Como si fuera Como con el kippah Con el talí Pero con una cosa Como rey Como de reino No se lo puedo ni explicar Una sandalia preciosa Y no decía ni una palabra Y iba caminando con autoridad Y cuando lo ve Él va así Yo voy detrás de él Y yo voy asustada Agarro el manto de él Y me lo pongo encima Con miedo Y él me mira Y él decía Este es misericordia de mí Cuando me mira Me da una sonrisa La sonrisa más tierna Que se puedan imaginar No me dijo ni una palabra Nada más hizo así Y hizo así ¿Cuántos saben Que le intercede al Padre Por nosotros? En ese momento Yo no entendía eso Hasta que me entré a la Biblia Y yo dije ¡Wow! Cuando sale Cuando Él instantáneamente Él me saca de ahí Y cuando voy Digo Rajim ¿Pero qué es eso? Cuando voy a buscar Exactamente lo que yo le decía En el sueño Ten misericordia de mí Rajim significa Dios de misericordia Ahí tú te das cuenta Cuando es el Espíritu Que verdaderamente Está obrando en ti Cuando es Jesús Así que cualquier lepra Que tú tengas No hay nada difícil No hay nada imposible Que el Señor no pueda remover Cambia tu círculo de influencia Cambia las amistades Cambia todo lo que tenga que cambiar Pero cuídate de la lepra ¿De cuál es lepra? La lepra del pecado De la vanidad De la religiosidad De la mentira Del chisme No te junte con chismoso ¿Por qué será que siempre Que hay un chismoso Va y busca otro chismoso Y forman ese club De leprosos Un club de los chismosos Un club de los divisores Un club de los rajatabla Un club de los ¿Cómo se dice? El otro bando Que son demasiado Libertinaje De libertinaje Porque hay de los dos bandos De los dos extremos Tenemos que tener cuenta Y pedir al Espíritu Que seamos libres De la lepra Así que si en esta noche No que si en esta noche Todo lo que llegamos Con cualquier tipo De lepra En esta noche Si Llegamos con lepra Pero vamos a salir Sin ella Póngase sobre sus pies Llegamos con lepra Pero Vamos a salir Sin lepra ¿De qué manera? Nada como el monito Suelta el dulce Suelta la tentación Suelta la lepra No se amarre a la lepra La lepra no lo tiene Amarrado a usted Usted está amarrado A la lepra Al pecado Suéltela ¿Cuánto la van a soltar En el día de hoy? Thank you Jesus Gracias por ver el video